Jorge Rodolfo Arriague, más conocido como León por su rubia cabellera, fue un militante de los derechos humanos durante la totalidad de su corta e intensa vida. Nacido en Villa Mercedes, San Luis, arribó a la ciudad en 1960 y con apenas 20 años, integró la comisión fundadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con el solo deseo de generar una transformación político, social y educativa sin precedentes para la época, en donde todos aquellos que quisieran estudiar lo pudieran hacer en igualdad de condiciones. Una vez creada la Casa de Estudios Local, ingresó a la carrera de Economía, convirtiéndose al poco tiempo en presidente del Centro de Estudiantes de la misma. Lejos de abandonar sus ideales, León prosiguió su lucha y se unió a la agrupación Montoneros. Fue secuestrado en Capital Federal el 1 de diciembre de 1977. Es hoy una de las tantas voces silenciadas por la fatídica dictadura cívico-militar asumida en marzo de 1976. Fue secuestrado en Capital Federal el 1 de diciembre de 2016. Fue secuestrado en Capital Federal el 1 de diciembre de 2016. Fue secuestrado en Capital Federal el 1 de diciembre de 2016. Fue secuestrado en Capital Federal el 1 de diciembre de 2016. Fue secuestrado en Capital Federal el 1 de diciembre de 2016. Fue secuestrado en Capital Federal el 1 de diciembre de 2016. Fue secuestrado en Capital Federal el 1 de diciembre de 2016.